Muchos no creen en este ministerio. Ustedes han puesto bloqueo, ¿verdad? ¿Quién es Cristo Libera? El pastor Roger. Tu Creador lo levantó. Tu Creador hizo esto. Porque mucha gente va a ser libre. A través de este ministerio. Esto es obra de su Creador. Sí, así es. No del hombre. Muchos no creen en Roger Muñoz, pues no creen en el ministerio. Dicen que no es de Dios. Él es la cabeza de ese ministerio. Él fue puesto por su Creador, no por el hombre. Así es. Pero aunque ustedes no crean en él, Dios lo va a seguir usando. A él, el Creador, lo va a seguir usando para liberar gente. Porque él es un instrumento de guerra, martillo de guerra. Él es un instrumento de guerra, no lo podemos tocar. Tiene cobertura del Creador. Tiene ángeles, guerreros, al lado de él, su familia, su casa. No podemos. Pero sí podemos sembrar duda en ustedes, incredulidad. Para que no crean. Gracias.